Bueno, pues esta mañana el Procurador de los Derechos Humanos de Guanajuato, Raúl Montero de Alba, que vaya si tiene chamba, se le ha acumulado en sus primeros dos meses al frente de esta institución. Bueno, hizo una especie de presentación en sociedad, esto con la Red de Organizaciones No Gubernamentales Defensoras de Derechos Humanos, que su antecesor, Gustavo Rodríguez Junquera, organizó, agrupó y de alguna manera hizo gestión y también se abrió a las gestiones de ellos. Es el primer acercamiento desde que asumió el cargo. Ahí estuvo Kenia Velázquez, tanto para atender la agenda de la reunión como para también tratar de platicar con Raúl Montero de Alba, que ahora se ha vuelto muy complicado hablar con el Procurador de los Derechos Humanos, hay que pedir citas, hacer colas, ya no viene a los programas de televisión, no le gustan las entrevistas de prensa, bueno, pues un lío con el Ombudsman en trance de serlo, porque para ser Ombudsman hay que ganárselo, no se hace en automático. Se puede ser Procurador de los Derechos Humanos, porque eso lo designa el Congreso de Guanajuato, pero el Ombudsman es una categoría diferente. Kenia, ¿cómo te fue hoy? Hola, pues bien, buenas tardes. Pues sí, mira, fueron mesas de trabajo con esta red interinstitucional de defensores de derechos humanos. Yo a la que fui, los separaron como por áreas de trabajo de cada una de las organizaciones, yo fui a la que tiene a niños, niñas y adolescentes, eran más o menos 30 organizaciones las que estaban ahí, después de eso siguió con adultos mayores, iban a tener distintas... O sea, mucha gente ahí en la Procuraduría de los Derechos Humanos, de todo esto. Sí, entonces, bueno, pues fue interesante porque estaba el Procurador, estaba el Subprocurador, había gente de distintas áreas y estuvieron haciendo la presentación de su plan de trabajo y, bueno, la idea principal... Este que se ha publicado en medios y que él mismo manejaba. Sí, que son los ejes. A mí algo que me llamó la atención es que, bueno, él dice que una de sus prioridades es el tema de aplicar la perspectiva de género y es algo a lo que le dará impulso. Y, bueno, pretenden hacer un base, un otro banco de datos de violencia contra la mujer. En la Procuraduría tiene uno que no está muy actualizado. Así es. ¿Con qué fuentes sería este nuevo...? Mira, pues uno era la invitación a las organizaciones a que provean los datos que ellos tienen. Se supone que se van a basar en los estándares del alto comisionado. ¿No sería mejor que la Procuraduría carrereara a la Procuraduría de Justicia para que el banco de datos de la Procuraduría de Justicia estuviera actualizado? Yo le pregunté por qué otro banco de datos y ya me dijo, no, bueno, pues es que vamos a estar con los estándares de la ONU y tal. Son los microesfuerzos macro desorganizados. Sí, sí, porque pues debe... No, porque de por sí el banco estatal... O sea, si tú le preguntas a cada instancia, estadísticas son muy diferentes. O sea, no hay ninguna que las aglutine. Entonces, bueno, va a ser otro más. Pero fue interesante porque este fue de los primeros anuncios y hubo dos organizaciones, dos encargadas que hablaron en distintos momentos que dijeron, a ver, yo no les puedo pasar la información porque creo que les pide nombre y algunos datos personales de las víctimas. Y ellos decían, yo no puedo proporcionar, hay víctimas que están en situaciones de riesgo, ¿cuál es la seguridad que vamos a tener? A mí me llamó la atención como esa desconfianza de las organizaciones. Hacia el órgano defensor de los derechos humanos. Sí, hubo alguien que también, bueno, al final agradeció que los hayan invitado y decía, pero sí estamos como en otro lado de ustedes, ¿no? Qué bueno que se acerquen, pero sí los veían distinto. Distinto y distantes. Así es. Entonces, bueno, hubo muchos comentarios, quejas de cómo procede la procuraduría, de que no hay atención adecuada, que no hay intérpretes. Por ejemplo, había varias organizaciones de niños sordomudos, entonces decían, no hay traductores. Incluso hay niños que, bueno, por sus condiciones familiares, sociales, pues ni siquiera conocen el lenguaje de señas, pues no van a la escuela, nada. Entonces los pone todavía en situación más precaria. Y bueno, al final NIMA, esta organización que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Guanajuato, le entregó una carta al procurador, que bueno, nosotros tenemos copia, vamos a publicarla en un momento, pero le señala específicamente que tienen, hay una serie de inacciones, pues, deficiencias en la atención de ciertos casos, en darle seguimiento. ¿Qué más? Bueno, se supone que la ley... ¿La carta señala estas cosas? Sí. La ley le... ¿Le hace planteamientos concretos? Sí. Por ejemplo, y hablan de casos que dicen, a ver, en tal caso... Ellos plantean el caso de un niño que sufrió violencia en la escuela, en la Procuraduría de Derechos Humanos, emite una recomendación y la CEG ha estado pidiendo prórrogas. Entonces decían, han pasado años desde eso, el niño ya se cambió de escuela, pero no porque nunca se solucionó el asunto. Esto también ocurrió con el anterior procurador. Sí, pero pues sigue sin resolverse y entonces se re-victimiza a este niño y así van señalando muchos casos. Entonces hablan de que hay cierta tibieza de la Procuraduría, le exigen que se aplique. Hubo otra organización que les decía... Porque, bueno, el subprocurador y otros funcionarios decían, no, es que nosotros seguimos de oficio cuando vemos que en los medios salió tal cosa, lo seguimos de oficio. Eso lo dijeron varias veces. Y alguien dijo, a ver, yo quiero que defiendan a mis niños siempre. No tenemos que ir a los medios para que entonces se den cuenta de en qué situación están, no se nos apoye en ese sentido. O sea, como que no hay mecanismos rápidos, expeditos, para que las organizaciones tengan una comunicación con la Procuraduría de Justicia si no es por rabia de una denuncia o de la publicación en un medio. Así es. O sea, la famosa tarea preventiva de la que tanto se ha insistido, sobre todo en el plan de trabajo de Raúl Montero, debería tener algunos mecanismos de mayor vinculación. Sí, yo creo que tienen que trabajar en eso. Y la mayoría de las organizaciones habló del DIF, por ejemplo, que dicen, bueno, el DIF, despache, y en un caso concreto de los niños decían, bueno, les buscan dónde los acomodan y ya, hasta ahí se limita. El clima general, para, bueno, no entrar en detalles, verlo en tu nota, entre, hay buen ánimo, espera muchas cosas de Montero, se compromete, ¿cómo lo sentiste? A él lo sentí, pues sí, escuchando, como se comprometió que se van a aplicar, que, bueno, que para eso era este diálogo, no para entender. Es un terreno donde se debe sentir más cómodo que ante los medios, ¿no? Sí, sí, no, este, sí, fue un desempeño totalmente distinto. Algunas organizaciones, pues, un tanto incrédulas, pero, bueno, por lo menos tienen como, de primera intención, pues, van a trabajar juntos con la Procuraduría. Vamos a ver qué sucede si se consolida esta red. Algunas personas de organizaciones decían, bueno, es que tenemos que coordinarnos, ¿no? O sea, vemos varias trabajando lo mismo, pues, cómo, entonces, pidieron ayuda a la Procuraduría, que dijo que, bueno, se iba a encargar de esto. ¿Y hubo oportunidad de platicar con él al final? Porque hay cosas que nos quedan, que nos queda de ver, ¿no? Pues, mira, me dio a regañadientes, nos permitieron entrevistarlo. Hubo un momento en que, cuando empezamos a tocar los temas que nosotros hemos estado siguiendo, se intentó terminar la entrevista en varias ocasiones. O sea, sí hay un serio problema de Montero y de su equipo de trabajo con la prensa. No existía con Gustavo Rodríguez. No, pero, de hecho, en un momento, porque su gente de prensa intentaba terminar, y entonces, en un momento, él le pone la mano diciéndole, calma, ¿no? Entonces, ya pudo seguir la entrevista. O sea, lo quieren cuidar demasiado. Montero tiene que también cuidar eso. Lo quieren tener en un capelo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es realmente incómodo estar como peleando, pues, por la entrevista. Pero bueno, le preguntamos del caso Cala. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Que sigue pendiente de resolverse. Vamos a ver. Pues, información, estamos checando. No tenemos los dos elementos de prueba. Lo que sí hemos tenido acercamiento con las personas que ella ha designado como su abogada para que conozcan el expediente. Estamos trabajando para tratar de agotar la investigación en el menor tiempo posible. Bueno, ¿esto se refiere? El menor tiempo posible. Sí, bueno, tiene más de un año, año y medio. Va para dos años. Sí. O sea, lo mismo que decía Gustavo Rodríguez en el menor tiempo posible, lo cual ya se convierte en una burla, en un eufemismo, porque no es el menor tiempo posible. Pero aparte, a ver, según ellos estaban esperando unas pruebas de Aguascalientes. Esas pruebas ya las tiene el Ministerio Público de Aguascalientes. Y que en cuanto tuvieran esas cosas, ya podían resolver. A ver, pues no entendemos por qué... Muy atorado ese tema. No quieren tocar el asunto, ni por equivocación. Algo pasa entre la Universidad de Guanajuato y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno, pues sabemos que Luis Felipe Guerrero Aguilipino intervino activamente para boicotear a uno de los aspirantes a hacer a un Guzmán, que era Jesús Soriano. Bueno, pues algún favor le deben detener. Y bueno, otro de los temas fue el caso San Miguel de Allende, que, bueno, pues no dijo mucho, pero vamos a... Ampliación Cieneguita es el caso de los tres niños asesinados. Lo escuchamos. Sí. Como parte de esta división de zonas, corresponde a la zona de San Miguel de Allende. La subprocuraduría es la licenciada Margarita López Maciel. Ella... Y estoy al pendiente de las acciones. De hecho, sé que la próxima semana siguen declarando elementos que participaron en este operativo. Estamos tratando de agotar muy claro, muy puntual. Queremos cegarnos todas las líneas de investigación y tenemos que agotar todos los elementos que tengamos. Bueno. No he agregado nada más. Espero que nos manden otro oficio diciéndonos cuántas entrevistas han hecho. Había un tema muy importante, un tema muy, muy importante, que es si va a haber una segunda autopsia. Yo le pregunté y me dijo que no quería hablar de eso, que tuviéramos respeto por el caso, que era muy delicado y no dijo nada. Pues no dijo ni sí, ni no, ni nada. Pero ¿qué falta de respeto al caso puede haber en preguntar si va a haber una segunda autopsia? Digo, también. No maneja bien el lenguaje Raúl Montero entre la falta de respeto y el menor tiempo posible. Así es. Y bueno, finalmente le pregunté sobre los activistas que se oponen al aumento de transporte, que interpusieron una queja por haber sido señalados como promotores de la violencia. Como disolventes sociales. Bueno, le pregunté en qué va este asunto. Es un proceso que se está llevando a cabo la investigación, se solicitan los informes, estamos allegando la información prácticamente, el expediente está en la línea de investigación casi por agotarse, pero estamos investigando los puntos de las inconformidades tanto aquí en el municipio de León como en el municipio de Irapuato. Muy bien. Bueno, pues sí es complicado entrevistar a Montero, no dice muchas cosas. Vamos a ver cómo evoluciona como procurador de los derechos humanos. Bueno, ya me parece buena noticia que haya frenado a su jefe de prensa, que es este muchacho, Edmundo Mesa, para que no lo esté cuidando tan de cerca, no esté ahí como tacle defensivo. Correcto, ¿quién hay algo que agregar? Pues es todo, en un momento publicamos esta carta que me parece muy precisa. De Nima. De Nima. Muy bien. Gracias.